Varios corredores viales del suroeste antioqueño, incluyendo la denominada troncal del café, se han visto seriamente afectados. Los movimientos en masa, derrumbes y desprendimientos de la banca como estos son el panorama de hoy. De los 23 municipios de la subregión, al menos 18 están seriamente perjudicados por los cierres temporales, incluso definitivos como se presentan en algunos municipios como Fredonia, Venecia, Amagá, en el sector de La Huesera, uno de los tramos más importantes y con mayores problemas. Me preocupa muchísimo porque es que ya llevan varios días, ahora el recorrido se incrementa por el lado de Santa Fe de Antioquia y los pasajes también, entonces la zona se ve muy afectada. Para los servicios de salud el cierre es muy complejo porque dificulta tanto el transporte de pacientes como de insumos y todos los recursos necesarios para la atención. No menor es la tragedia en la vereda La Amagaseña del municipio de Salgar, donde un movimiento de tierra de grandes proporciones ha obligado a varios habitantes a salir de sus casas. Esta semana estábamos desalojando dos viviendas y les estábamos colaborando y pendientes de ellos, pero tampoco pensamos que nos iba a tocar al otro día a nosotros. Se incrementan los tiempos de recorrido y por ende el costo de los fletes y pasajes, generando problemas en la economía y peor aún el retraso y la imposibilidad de sacar productos de la región como el café. Por ahora las vías alternas con mejor movilidad son Bolombolo, Peñaliza, La Pintada, El Corregimiento de Palomos y Medellín o Bolombolo, Santa Fe de Antioquia-Medellín con precaución por cierres y desprendimiento de rocas.